Como lo dijimos desde un principio, empezamos a dar soluciones para no tener nuevos conflictos y es por eso, como bien decís, ya se depositó el medio Ainaldo correspondiente al año 2019, el segundo medio Ainaldo. Ya todos los empleados lo tienen en la cuenta y también nos interesaba poder hacer una explicación un poco más precisa de cómo funcionará de ahora en adelante lo que teníamos como gratuidades y cómo pueden hacer todos los ciudadanos para poder acceder a los beneficios que ya comentó el señor Intendente. Ya está la gratuidad para todos los jubilados que venían contando con ese beneficio y justamente vamos a dejar unos días más esta gratuidad para que tengan el tiempo necesario y realizar el proceso que corresponde para empezar a contar con el beneficio a partir de la semana próxima donde van a acceder a un boleto por 9 pesos con 90. Con respecto a la aplicación de Transpuntano, que es la aplicación cuando llega a Transpuntano, a partir del momento que se levantó la medida, empezamos a trabajar y en cuestión de horas ya la aplicación estaba operativa. Hoy se encuentra operativa la aplicación. Y con respecto al tema de los jubilados y pensionados, déjame comentarle que a partir de la semana que viene vamos a trabajar para que un grupo, además de los jubilados y pensionados, tenga el beneficio del 55% de descuento. Además de los jubilados y pensionados, tenemos a los excombatientes, a los beneficiarios de la asignación por hijo, asignación por embarazo, el becas progresar, el personal doméstico, Hacemos Futuro, el monotributito social, son algunos de los beneficiarios que tienen el descuento del 55%. ¿Cómo se aplica este descuento? A partir de la semana que viene ellos podrán acercarse a las terminales automáticas SUBE, que seguramente ya conocen y están distribuidas por la ciudad de San Luis. Estas terminales automáticas es un proceso bastante sencillo, seguramente ya más de uno de los usuarios ya la ha utilizado, es acercar la tarjeta a la terminal y esperar que la terminal te aplique todo el beneficio y te diga que puedas retirar el plástico. Este es un trámite que se puede hacer en los EGM de la municipalidad y a su vez en las oficinas de Trenpuntano también se puede hacer. Este es un trámite que no hace falta que se presente el jubilado o el pensionado, lo puede hacer un familiar acercándose con el plástico a las terminales automáticas. La tarjeta a la terminal automática, la terminal va a hacer todo el proceso automático, sin necesidad de interactuar con el usuario. En este momento vemos como la tarjeta se está leyéndola y ahí se aguarda en un instante que el sistema hace la actualización sobre el plástico. En este caso, bueno, tiene atributo social, pero en el caso de tener atributo social le dirá usted es beneficiario y un atributo social. Eso es y ya puedo retirar el plástico y ya puedo tener el beneficio del 55% de descuento. Para gozar el beneficio del 55% de descuento, tengan en cuenta que los plásticos deben estar registrados a nombre del beneficiario. Este trámite se puede hacer de distintas maneras. Pueden acercarse a los EGM de la municipalidad o a la oficina de Transpuntano o bien pueden hacerlo online por la página de SUBE. Este beneficio es otorgado con un cruce de la información con la parte de SUBE y de Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!